¡Gol! Este es Marcos, se equivoca en la entrega, Emerge desde el fondo a Antolín, linda bola para que vaya ahora Recalde, se va a meter al área, frena Recalde, hace la pausa, toca para Silva, Silva con el centro, balón al segundo, palo, cabezazo, hay un rebote, la quiere Cardoso, golazo, ¡Gol! Cardoso, ¡Gol! ¡Gol de Olimpia! Fernando, Fernando, Fernando Cardoso, aparece con una pirueta fantástica, espectacular, para poner el 1 a 0 en el partido, había aparecido el centro de Silva, Antolín que le dijo, tomá, hacelo vos, controla con el pecho y después la pirueta es fantástica, Cardoso, sí, Fernando Cardoso, con un derechazo soberbio pone, Olimpia, 1, Ameliano, 0. Así es, Hernán, un centro de Ale Silva, pasado allá hacia la zona izquierda, aparece Hugo Quintana por ahí, que vuelve a meter la pelota al área, esa pelota queda follando, flotando dentro del área de Cristóforo, la termina bajando, Antolín de Caraz lo encuentra ahí, bien ubicado a Fernando Cardoso, que de dos toques acomoda esa pelota, le pega un bombazo al arco, la pelota toma mucha velocidad, se le complica a Cristóforo, que llega a tocar el balón, pero la pelota se vuelve a meter dentro del arco de Cristóforo, se mete, perdón, al arco de Cristóforo y Olimpia está ganando 1 a 0. Qué golpe para Ameliano, en dos minutos, un jugador menos y un gol en contra. Va a lanzar ese balón, Coronel, Coronel al área, balón para Ceballos, aparece el gol de Caballero, ¡Gol! ¡Gol! De Ameliano, ¡Gol! El deportivo Ameliano, sí, de un lateral. Coronel había lanzado, apareció Ceballos tratando de ganar ese espacio, la tocó con el muslo derecho y después Caballero, sí, Gustavo Caballero, que ya en la primera rueda había castigado a Olimpia, ahora lo hace de nuevo, empata el partido, Gustavo Caballero pone Ameliano 1, Olimpia 1 en el arranque del segundo tiempo. Bueno, y lo habíamos dicho en el primer tiempo que los laterales fueron realmente muy complicados para Olimpia, todos los laterales que ejecutó el equipo de Ameliano terminaron dentro del área y crearon alguna que otra situación de gol a favor del equipo blanco y en esta no fue la excepción. El coronel termina metiendo un lateral adentro del área, esa pelota pica, nadie la rechaza, nadie agarra el hombre, Ceballos termina dando un pequeño roce en esa pelota para encontrarlo a Caballero bien abierto desde la zona izquierda, decíamos que los extremos tienen que ser importantes, pisar el área para darle fuerza en zona ofensiva al equipo de Ameliano, ahí estuvo Caballero acompañándolo a Ceballos, ahí hubo nuevamente un lateral que complicó Olimpia y de esa manera antes del minuto ya llega Ameliano a conseguir un empate, un empate importante y bueno, ahora hay que ver si se replantea de nuevo García en jugar bien adelantado haciéndole una presión a Olimpia o ahora sí. A los dos minutos del segundo periodo, Gustavo Caballero, el capiateño, puso el empate, Quintana con el pase para que vaya Paiva, está en el área, mano a mano con el arquero, Paiva, zurdazo, ¡Gol! ¡Paiva! ¡Gol! ¡De Olimpia! Con dedicatoria incluida aparecía Guillermo Paiva para definir de zurda al techo del arco de Cristóforo, pero gran parte de este gol es el pase de Quintana, sí señor, marca la diferencia, pone esa pelota en el área para que Paiva se acomode y defina, está ganando Olimpia, cambia los números del partido Paiva, lleva de empate victoria, Olimpia 2, Ameliano 1, Guillermo Paiva lo hizo, sí, lo dijiste bien Hernán, que pase de Quintana, Paiva lee bien la jugada, arranca Paiva habilitado, porque lo termina habilitando, me parece que es Benítez el que lo habilita, encuentra mano a mano con Cristóforo que va con las manos abajo, que levanta, quiere maíz, va presionando González, atención, ataca Olimpia con González, cerca está Bavera, González, González y la conexión con Camacho se va metiendo al área Olimpia, atención Camacho, lindo el pase para Quintana y está Quintana, ¡Gol! Quintana, ¡Gol! ¡Gol! ¡El aplauso de todos! ¡Sí! ¡Gol de Olimpia! Apareció Hugo Quintana que había dado una asistencia fantástica para el gol de Paiva, ahora él consigue el suyo, Olimpia extiende su ventaja, Olimpia 3, Ameliano 1, Quintana dejando un par de hombres en el camino, así lo hizo. Sí, faltando dos minutos llega el tercer gol de Olimpia que le da la tranquilidad porque enfrente tenía un equipo bien parado y que estaba luchando, Quintana que fue hoy el mejor hombre de Olimpia, el mejor hombre del campo de juego porque tuvo que ver en el primer gol esa pelota pasada le sirva, la trae Quintana para que Antonín se la baje a Cardoso, una pelota que fue pasada fue Hugo Quintana que apareció en el área en ese primer gol, en el segundo gol es quien asiste a Paiva para que Paiva pueda definir con aquel bombazo y ahora rompe líneas nuevamente, se hace presente dentro del área y termina convirtiendo el tercer gol que le da la tranquilidad a Olimpia, un gran partido de Hugo Quintana, que sin lugar a dudas, no por el gol que acá va a hacer sino que por el partido que venía haciendo es la figura va jugando ahora Olimpia en ataque de nuevo pelota por la derecha Cardoso recibe González para y gira se conecta de nuevo con Cardoso fondo de cancha atención Olimpia que quiere el cuarto Cardoso jugando atrás para Otálvaro y si le pega Otálvaro que recorta hacia el medio le pega de sur guarda golazo golazo gooooo el parce gooooo olimpia 4 y el 4 a 1 Diego ...señoras y señores, final, 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 final del partido. ...de torneos locales, marca su primer tanto en el torneo de apertura. Olimpia ha ganado el compromiso, final del juego. Olimpia...